Suelta el pelo contra el viento Para poder tapar mi sombra No existe lo que no se nombra Yo estoy bien, yo nunca siento Total, tú viven a mi costa Aunque nunca me la hice aposta Posta Que van diez años, que van mil daños Que bien me engaño, posta Que soy perfecta y no me afecta Lo que digan los extraños, posta Que estoy bien, que estoy bien Que estoy bien, que estoy bien Que yo puedo, posta Porque he nacido con dinero en cuna Ahora nada duele, esa es la posta Solo soy yo la que vi llover Nadie quiere ver, nadie va a llamar Preferí dormir, preferí callar Una princesa no llora en televisión Pero, el láctimo no me salió Hasta ti ni se lo creyó Pero Martina despertó y ahora le importa Posta Posta La puta que siempre fui una rockstar Posta Y me encanta que no la conozcas Posta Soy la flaquita de la tele Que de memoria se aprendió lo que le impostan La yo te quitan en la puta Pero Puedo decírtelo porque ahora sí me importa Podría seguir pero mejor te la hago corta Posta 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 Posta